Sin límites, sin reglas, sin lugar a donde escapar Sin límites, 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 sin lugar a donde escapar Por qué rendirme cuando la pelea no terminó Por qué rendirme cuando yo tengo fuerza para pelear Por ese día No quiero rendirme y sigo luchando Mantengo la fuerza, mantengo la furia No quiero rendirme y sigo luchando Mantengo la fuerza, mantengo la furia No quiero rendirme y sigo luchando Mantengo la fuerza, mantengo la furia No quiero rendirme y sigo luchando Mantengo la fuerza, mantengo la furia No quiero rendirme y sigo luchando 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 No quieres ser No quieres ser No quieres ser No quieres ser Tu actitud en tus ojos la pechó de la ley Que ha sabido en tu ser Es un camino de ir a un destino que trabajó En esta lucha de sacondas No quieres ser 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 Tu actitud en tus ojos la pechó de la ley Que ha sabido en tu ser Es un camino de ir a un destino que trabajó Que ha sabido en tu ser No quieres 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 ser Sin respeto Sin respeto Sin respeto Sin respeto Sin respeto Vean tuas A la gente Sin respeto Cada día más Cada día más Sin respeto Dos penadas Sin respeto Nada cambian Sin respeto Sin respeto No Sin respeto Sin respeto Sin respeto Tiempo De continuar En tu hogar Comiendo el alma Es saber que el tiempo ya ha ido Y nunca más Olvidado Esto no se puede ver Como el sufrimiento La dificultad El chique Con mucho que perder Con mucho que dañar Tiempo De continuar 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 En tu hogar En tu hogar Comiendo el alma Es saber que el tiempo ya ha ido Y nunca me ha conseguido Esto no se puede ver Como suplir esto La dificultad Al suger No mucho que perder No mucho que ganar Tiempo De continuar Tiempo 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 El momento de buscar en tu interior Las ancho de si las fuerzas para continuar Para seguir, despertarse una vez Me hacéis cuenta de que ahora mismo es suficiente razón Con mucho que perder, con mucho que ganar ¡Tempo de continuar! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la hipocresía Con una falsa calidad Intentar su peso salvar Caletas con sonrisas Para esconder la verdad Y de infierno escapar Ellos no saben dónde están Esa ventaja de pensar Si destruir ya es normal Si ya no importa la verdad Y desde veces yo escuché Gente importante analizar A la pobresa ¡Suscríbete! 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 Después de la cena calcó yo vivé en tu buen reto No me importa a quién amás, tu amor la corta burra Tú eres un poco de libertad sexual Tú eres un poco de la vida, tú eres un poco de la vida Tú eres un poco de tu derecho a amar ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Echaz por tu libertad sexual! ¡No voy a querer caja! ¡Eh, eh! ¡Yo llenaré sin derecho a amar! ¡No voy a poder amar! RELAR Other nights stay The sun is shining to my heart I feel so special I change my world It might help me to forget my past I change my world I change my world ¡Suscríbete al canal! 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 No te quiero lastimar No te quiero lastimar No te quiero lastimar ¿Quién me va a liberar? ¿Quién me va a despojar? ¿Quién me va a liberar de esta cadena que me ata? ¿Quién se va a preocupar por mí? ¿Quién me va a despojar de este orgullo que me mata? ¿Quién se va a preocupar? ¿Quién se va a preocupar por mí? Es muy fácil condenar Es muy fácil condenar Es muy fácil engañar Es muy fácil lastimar Ayúdame a intentar Es muy difícil 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 No te quiero lastimar Es muy difícil ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video